La niebla se está espesando y ya no veo el río. Estate preparado Joseph, puede que encontremos problemas. Aquí vuestro amigo Freddy, tengo al teléfono a algunas personas que quieren mandar unos mensajes. Adelante Alcanzas. Soy Renaldo Tani, de Discrack, Alcanzas. Las quimeras han cambiado de estrategia, antes nos capturraban, nos enviaban a centros de conversión y nos transformaban en híbridos o cosas peores. Ahora nos matan y dejan que nuestros cadáveres se pudran. ¿A qué se debe ese cambio? Por desgracia es un misterio para mí. Para descubrir el plan de las quimeras debo estudiar su historia, su origen, su auténtica naturaleza. Solo quiero decirle a mi familia que estoy bien. Indiana, estás en directo. Soy Irma Lindemann de Terre Haute, Indiana. Busco a mi hija Molly. Tienes seis años, el pelo largo y oscuro y los ojos castaños. Molly, si estás ahí, llama a mamá y dime que estás bien. Texas, adelante. Eh... Tyler Baker de Beaumont, Texas. Aquí nos queda muy poca comida, pero tenemos mucha agua fresca y medicinas de sobra. Llamadme para acordar un intercambio, por favor. Eso es todo, amigos. Recordad, si tenéis algún mensaje que queréis transmitir, contactad conmigo en los 1.400 kilómetros. La carretera está bloqueada. Seguiremos el río por este molino. ¡Mirra, Joseph! ¡Ahí delante! ¡Un kraken! Habrá salido de las aguas profundas sin darse cuenta. ¡Qué criatura tan fascinante! Ojalá tuviéramos tiempo para examinar el cadáver. No interrumpas a los altones cuando están comiendo. ¡Vamos! 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 que no estemos tan seguros en estas aguas como pensaba. Toma esto. Hace tiempo que no se dispara. Pruébala con las raíces explosivas de ahí. Vale. Esa escopeta solo es eficaz en distancias cortas, pero he modificado su disparo secundario con granadas de concusión de largo alcance. Haz la prueba. Muy bien. Si necesitas más munición, la encontrarás en el contenedor de la cubierta principal. ¡Oh, no! ¡Un goleado! ¡Se acerca por el surroeste! Aquí las aguas se dividen. Vamos a ver a dónde nos llevan. Tenemos que alejarnos del Goliath. Mira cómo se acumula el hielo en los conductos eléctricos de las quimeras. Parece un poco estrecho, pero creo que podré pasar. ¡No! 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 El agua no es muy profunda, pero tenemos que seguir adelante. Joseph, ¿has oído eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Están subiendo al barco! ¡Están en el agua! ¡Están subiendo al barco! ¡Grims a la izquierda! ¡No! ¡Esta ruta no sirve! ¡Hay demasiados rims! ¡Tenemos que buscar a la izquierda! ¡Estás al oído, Josh! ¡Venga a la cabina! ¡Grims a la izquierda! ¡Grims a la izquierda! ¡Esta calle lleva al baile de Chiabarra, aguas abiertas delante! ¡Grims encima del restaurante! ¡Grims encima del restaurante! ¡Más hielo! ¡Intentaré atravesarlo! ¡Estamos atascados en el hielo otra vez! ¡Rápido! ¡Están subiendo al barco! ¡Están subiendo al barco! ¡Ahora que hemos encontrado aguas abiertas deberíamos estar a salvo! ¡Lo has hecho muy bien, Joseph! ¡No! ¡Noia, Dios! ¡Noia, Dios! Gracias.